Música Una estrategia que aborda dos direcciones Primero, en conjunto con bomberos Hemos decidido meter maquinaria pesada Por una parte, con dos propósitos Generar caminos de penetración Para llegar a los puntos Para que el bombero llegue a los puntos Con sus carros para aplicar espuma Y como segunda medida Nuestra maquinaria pesada además Intentará sufocar los focos Digamos, ¿cierto? Produciendo una remoción de la basura Para la dimensión del tema Porque yo estoy sumamente preocupado Porque una vez nosotros Bueno, conozco personalmente el caso De un incendio subterráneo De un vertedero que era clandestino Entonces, yo sé que esto puede demorarse meses Entonces, esa es mi preocupación Nosotros Yo creo que la soberbia hoy día Está borrada prácticamente ¿La qué? La soberbia, está deslizada Pero nosotros hemos operado 14 años Un poco, bastante bien Y creo que efectivamente Si hay casos de que hay incendios Por varios años incluso ¿Aquí dónde está el camino que veníamos Para ubicarme? Nosotros creemos que esto Vamos a venderlo En algunas pocas semanas En unos pocos días El camino es este El valle hacia abajo ¿Dónde está? El valle está aquí El valle de Leónquén El valle de Leónquén Para acá El valle de Leónquén Y aquí venía un pequeño camino El río Maipo está acá ¿Cierto? El valle de Leónquén está por allá El río Maipo está por allá Por aquí está Buín Por así decirlo Por aquí está el río Este es el valle Este es el valle de Leónquén De acá está San Bernardo ¿Esto azul es el límite de qué? Este es el límite del polígono De operaciones del relleno sanitario ¿Y el límite provincial dónde está aquí? Coincide con la alta cumbre Ya, ok Aquí Esto es San Bernardo Y esto está la... Ah, bien Nosotros veníamos por este camino Esto pasó por la cuartiría Y venía por este camino ¿Este camino para allá? ¿Cierto? Y llegamos aquí ¿Dónde están estas instalaciones? Aquí estamos En estas instalaciones Ok ¿Cierto? Y este es el... Este es el... Aprobada del relleno sanitario Y lo que hoy día ¿Cierto? Colapsó Por así decirlo ¿Cierto? Se deslizó En un área Y ahí confinada Bueno Algo así Y aquí no hay basura Sí, hay Si, está en el centro Sí Exactamente Entonces esto se le hizo por sobre Entonces estamos viendo Por qué algo En aguacota intermedia Eso será materia de la investigación Digamos claramente Ahora El día viernes En la noche Nosotros sentimos Unos olores muy malos Sí, me imagino Fue el viernes en la noche ¿Y a raíz de qué Se provocó Esos malos olores? Es que Esto es Una Especie de olla ¿Cierto? Que está encapsulada Entonces esto Funciona con la digestión anaeróbica Y si de repente Abrimos esto Sale Lógico Olor ¿Cierto? A raudarle Hasta que esto tome Un régimen Digamos un poco más Pausado Pero eso pasó Y lo que también ha pasado Digamos que Producto del Del episodio Tuvimos que Detener La central De generación O la quema Por el riesgo Que significaba Sertoperar En condiciones Tan expuestas De residuos Digamos Por lo tanto Los gases Que antes Captábamos Y quemábamos Hoy día Se están liberando A la mosca Eso también genera Un incremento Un incremento Del mal olor Entonces hoy día En este momento No estamos quemando El gas Es decir El viernes En la noche Madrugada del sábado Comenzó el tema Del mal olor Y bueno Y cómo se produce eso Porque se habla De un deslizamiento ¿Qué es lo que es Ese deslizamiento? Yo El lenguaje Yo creo que puede Tener varias Interpretaciones Hoy día Estamos diciendo Que una fracción De la masa De residuos Se deslizó Salió De su posición Geométrica Y se deslizó Hacia el valle Entonces Las causas Están en investigación Digamos En el área Geotécnica Hay muchas causas Digamos Entonces Uno podría Ligurar Pero no es el punto Y el incendio Se provoca Ayer lunes En la tarde Se desata Digamos Ayer lunes A las 5 De la tarde Aproximadamente En esta zona Al tener Esta hora Olas de calor ¿Cierto? Sábado expuesto Domingo expuesto Y el lunes ¿Cierto? La materia Está algo seca Y Se provoca Un efecto De lupa Creemos nosotros ¿Cierto? Un elemento Metal Que se haya sobrecalentado Y eso genera Las condiciones Ideales Para producir La combustión Es decir Como si hubo Un deslizamiento Eso Expuso La basura Expuesta El fin De semana Y Se desató El día lunes Ayer De la tarde Porque vimos Ayer Unas fumarolas Desde buis Muy altas Digamos Sí Por ayer Nosotros Estábamos aquí Con la Habían especialistas Geotécnicos Especialistas De la Seremia de Salud Habían autoridades Políticas Administrativas De la Oficina De Emergencia Y la Decisión Consensuada Fue no intervenir Por razones De seguridad Porque La Masa Podría Seguir Inestable Y Podría Hasta ahora Se han generado Muchas malas Situaciones Producto del evento Pero no tenemos Ningún herido Ningún herido El único herido Fui yo Que me pegué En la esquina En una puerta Corriendo Con la Entonces La Opinión Que se Impuso Fue no intervenir A esa hora El día de ayer 5 o 6 de la tarde Por Darles Alguna hora Más de estabilidad A la masa Oiga Y Esta zona Más menos Aquí dibujada Aprox Me imagino Sí ¿Qué ¿Qué representa? Porque en el comunicado Que yo recibí Un 10% Más menos Sí Tal vez un poquito menos 8 o 10% ¿Y cómo Estiman ustedes Que está Controlado El incendio? Hoy día Lo estamos controlando Estamos Creo que Con nuestros recursos Nuestras capacidades Las capacidades De bomberos Y de los profesionales Que están Trabajando ¿Cierto? Que trabajan En este tipo De emergencia Estamos haciendo Como le decía yo ¿Cierto? Abortando Dos o tres aristas Acá en el camino De penetración Sofocando el fuego Con maquinaria pesada Y además Preparando En estos caminos La aplicación De espuma Se supone Que en cada Uno de estos sectores Son como Encapsulamientos De basura ¿Cierto? Hay capas Que separan Un espacio De otro De otro Y Pero un incendio Es muy complejo Un incendio subterráneo Digamos ¿Cómo se puede asegurar Que no afecte La otra capa El otro Subtrato De basura Que hay más abajo Los incendios Se propagan En condiciones De presencia De oxígeno Claro Por eso Nosotros vemos Que en la masa Que está estable No hay fuego Porque no hay oxígeno Entonces simplemente Lo digo simplemente Pero en la teoría Tenemos que simplemente Aislar el fuego Del área Con oxígeno Y sin oxígeno Entonces Pero es muy complejo Porque también Para apagar Hay que remover Yo no he dicho Que sea fácil Si Tiene complejidades Pero queremos Nuestra capacidad En las personas Que están trabajando Y tenemos los recursos Para hacerlo Ahora Ahora Desde el punto de vista De la autoridad En este momento ¿Quién está a cargo De enfrentar Este incendio Dentro de esta empresa Privada? Bombero Bombero Es la autoridad Técnica Técnica Que está a cargo ¿Cierto? Y en mutuo acuerdo Hemos desarrollado Esta estrategia ¿Cierto? Y nosotros además Colaborando En todo lo que podemos Con la máquina Los recursos Alimentos Lo que necesiten ¿Cierto? Servicio Comunicación Logística Todo lo que usted ve aquí Puerta abierta Sí Ahora Se dice de un deslizamiento Sí ¿Por qué se provoca Un deslizamiento Si se supone Que ustedes Deberían tener Todo agotadito? Es que Esa La 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 causa Final En materia De una Investigación ¿Cierto? Técnica Y responsable Y seria ¿Cierto? Y los parámetros Pueden ser Multiparametros Una función Multiparametros Y yo creo Que la Autoridad Competente Con seguridad Va a contratar Informes ¿Cierto? Para obtener La causa Que con justa Razón Merece Usted Y merece La comunidad Y todos Merecemos Digamos Nadie quiere Que se repita De nuestra Y por eso Venimos A informarnos Y estamos Preocupados Porque la gente En primera instancia El día Viernes En la noche Se sintieron Los peores Olores Y el humo Que está llegando A una parte De nuestra Comuna Así que Esperamos Que les vaya Bien En el trabajo Y puedan Aplacar El fuego Le agradezco Su palabra Tenemos La expectativa De que al final Del día Baje bastante El humo Del incendio Digamos Y tal vez Un par de días Más Este prácticamente Controlado Oye ¿Podemos nosotros Bajar ahí A mirar? De una forma Controlada Yo creo que sí No sé Si tú Francisca Lo puede acompañar Al menos Estar mirado O aquí No le No Pero yo quiero Hablar con el Comandante Este bombero Que está a cargo Yo creo que mejor Lo llamo Es que abajo Está lleno De carros bombas No sé Si yo siento Los incendios Me meto a tubo Si no Si es que Fue un tema Seguridad La verdad No pero Este es un casquito Y una mascarilla Voy a bajar Vamos a hacer una prueba Donde Lo que se ha hecho En el incendio Es que se cruzó Parece que le contó Ya no? Si Me expliqué Se cruzó Esto Esto es más o menos La zona incendio Se cruzó Un camino Ya ok Un camino Por lo tanto De aquí hacia abajo Ya no hay fuego Por ningún motivo Ya Bueno que fuera Una combustión ¿Aquí detrás de esto Hay basura? No No Ya ok Entonces Nosotros estamos acá De acuerdo Ahí Ah aquí ya Ok Y este es el límite De la zona a rellenar O que está rellenada Exacto Y hasta donde llega Hasta acá Después en el futuro El relleno crece Crece hacia arriba Algo así Y nunca va a haber un muro Aquí Había uno Y probablemente haremos otro Y con el terremoto Disculpa Y con el terremoto No va a haber Fue el relleno Que mejor se comportó De hecho fue el único relleno Que estaba operativo Al minuto siguiente El terremoto Después del terremoto Se hizo un estudio Y todos los rellenos Ya Precisamente Vas a ver Este tipo de cosas Ahora ¿Cómo le digo? ¿Qué va a pasar ahora? Aquí se hizo un camino Más o menos 6 metros Por lo tanto Ya no va a pasar fuego Para el otro lado Y vamos a probar En una zona piloto Estamos abriendo Por acá también Y vamos a probar En una zona piloto A la espuma Eso es para Separar Una parte De la otra Eso por un lado Pero Efectivamente Muros de penetración Exacto Tres muros de penetración Para poder hacer cortafuegos Y tener Que el bombero Cortafuegos En definitiva Eso Y que tenga Acceso a su Si abren aquí Y ven que la pared de acá Tiene fuego Van a tener que abrir más acá Hasta que lo logren confinar Entre espuma Y movimiento de tierra Y mañana empezamos Y vamos a ir abordando Y ahora lo que estamos esperando Es una prueba con la espuma Porque si funciona Y nos aísla del humo Claro Seguimos con esa estrategia Si no resulta La espuma Lo que vamos a tener que hacer Es con movimiento de tierra Lo mismo de los cortafuegos Hacerlo en todo el proyecto Bueno Les deseo que les vaya bien Nomás Por tranquilidad Para nuestros ciudadanos Y que sea lo menos posible Yo creo que hay que ser Hay que ser Precavido Pero no alarmista En esto Porque Si uno mira Las estaciones Y monitoreo Hoy día El aire Está como en un evento Regular Es posible que empeore la noche Pero está en un evento Como regular Así esperamos Y eso lo pueden ver Todas las personas La página Puente Medio Ambiente Los que nos preocupamos No es que seamos alarmistas Sino que estamos preocupados Y venimos a A tener mayor conocimiento Para la justa medida Le va a llevar el tema Digamos Bueno Hemos estado con el gerente de operaciones Y con el comandante Que está a cargo De todas las compañías De bomberos Y dirigiendo Apagar el incendio Que tiene este basural Y bueno Deseándoles a ellos Que les vaya bien Que en el menor tiempo posible Se pueda extinguir Este incendio subterráneo Que hay en este basural Lo que me han explicado Es que el deslizamiento Que hubo El día Viernes En la noche Es un deslizamiento Que se vino Una parte De cerro arriba Hacia abajo Cerro de basura En una extensión De más de 350 metros De largo Se esparció esta basura Que cayó Desde partes superiores Por un ancho De 40 metros Y eso Fue como destapar Una olla Donde salieron Los malos olores Que se sintieron Tan nauseabundos En parte De la localidad De algunas localidades De Wynn Y también acá En la ribera norte En la zona De San Bernardo Es decir Lo que me han dicho Que los malos olores Tienen que ir Absolutamente En bajada Porque Cuando se deslizó Esa basura Cerro abajo Fue contenida Finalmente Por un muro De contención Que ellos Tienen Y ahí el olor Se fue Por lo tanto Ya el olor Debe ir En disminución Por otro lado El día lunes A raíz de que Esta basura Estaba esparcía Y descontrolada Ahí en el Suelo Y por las altas Temperaturas Se provocó Un incendio Y ahí La basura Se ha ido quemando Y provoca Este humo Esta combustión Provoca este humo Blanco Que es indicativo De que no es Tan dañino Si hubieran humo De otros colores O negro Sería una señal De cosas Muy nocivas Por lo tanto Bomberos dice Que en este momento El incendio Está Por así decirlo En este instante Bajo control Es más Me explicaba El comandante Que han tenido En el día de hoy El éxito De poder hacer Caminos De penetración En la basura Que se esparció Y esa senda Es para ir Loteando Todas estas Dos hectáreas Donde se produjo El deslizamiento Entonces Van a ir haciendo Precisamente Sendas Para que puedan Entrar Los vehículos De bomberos Tirar Este líquido Con espuma Que ellos Aplican En este tipo De incendios Para que actúe En forma Más consistente Que tirarle Simple agua Sino que con una Espuma especial Que produce Algunos aditivos Que implican Que se va Sellándolo Apagado Por lo tanto Todas esas técnicas Que nos han explicado Bueno Nos llevan A concluir De desearle A bomberos Que está a cargo De sofocar Este incendio Y a la empresa Que la vimos Ahí en terreno Y nos explicaron Que están Disponiendo Todas las medidas Los recursos Humanos Y técnicos Para socavar Este incendio Incendio Que tendrá que ser Investigado Por la instancia Correspondiente Porque obviamente Nosotros Como municipio Y como ciudadano Pagamos la basura Precisamente Para que no se produzcan Ningún problema Hay una Autorización Medioambiental De este relleno Sanitario Donde hay Por lo menos En la parte operativa Del vertedero Trece normas Que ellos Deben cumplir Bueno Eso Las causas Y las responsabilidades De este impacto Que ha tenido Las comunidades Cercanas Tienen que Determinarla Una investigación Mientras tanto Seguimos nosotros Alerta Ya un poco Más Claros Con lo que Se está trabajando In situ Allá abajo En terreno Con bomberos Y con la empresa Así que Esperamos que esto Pueda terminar Lo antes posible Y que no sea Como ha ocurrido En otros vertederos Que han sufrido incendios En otros puntos del país Que se demoran meses En apagar Y van saliendo humos Que molestan a la comunidad Sino que esto Como se nos ha dicho Ojalá que sea En poco tiempo En pocos días Eso es lo que esperamos Y ese poco tiempo Pocos días Se va a saber En las próximas horas Porque van a aplicar Este líquido Con espuma Recién hicieron Terminaron De hacer la senda De penetración En la basura Que se esparció Por el deslizamiento Y por lo tanto Van a poder entrar Por esa senda Y tirar Este líquido Con espuma Y van a ver Ellos Y van a concluir Que pasa Luego de esta operación Y así Si les resulta Van a ir aplicando Eso En toda la extensión Que está afectada Que según nos indican Es de 500 metros De largo Por 40 de ancho Es decir Prácticamente Dos hectáreas De terreno Por lo pronto ¿Cuáles son las medidas A optar Por la población Aledaña A toda esta humadera? Bueno En primer lugar La gente tiene que estar Alertada Es lo que estamos haciendo En segundo lugar Tiene que Seguir las informaciones Y las orientaciones Frente a cualquier evento De empeoramiento De esta situación En primera instancia Mascarilla En caso de que La situación Del aire Sea insoportable Pero sentimos Que va a la baja Ojalá Así sea Y esas son Las primeras medidas Y obviamente Si hay algún Cuadro De que el humo Afecta gravemente Tiene que dirigirse A un consultorio De salud Tanto acá en San Bernardo Como en la comuna De Huiz Cada vecino Corresponde a cada consultorio Música 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 Música